Paraguay y Argentina protagonizaron el último partido de la fecha número 5 del torneo del Paraná Country Club categoría M50 goleada del equipo de Argentina por 7 goles contra 0, un equipo de Paraguay que pintaba bien en el partido anterior que sumó un puntito con sabor a victoria pero no pudo sostener la fuerza arrasadora del equipo de Argentina que terminó convirtiéndole 7 goles en este partido donde ya estamos viendo las mejores acciones aquí el intento en la salida buscando para el equipo de Argentina y el que termina no perdonando es este señor con la casaca número 9 Carlos Dor dueño de los 2 de los 7 goles convertidos por el equipo de Argentina para la victoria los 3 puntos y quizás la clasificación ya de forma directa a la semifinal del campeonato falta de dos fechas para la culminación de esta fase de grupos Argentina está allí en forma solitaria en la punta de la tabla de posiciones y pintos 10 puntos para el equipo de Argentina va nuevamente Carlos Dor se mete por allí y es especialista en este tipo de situaciones encontrar el giro en el ángulo correspondiente cerrar un poquito aquí Mariscal que intenta llegar Sárate que sale pero estuvo allí para definir de buena forma Carlos Dor y poner el 2 a 0 para el equipo de Argentina equipo de Paraguay algo desorientado con el segundo tanto recibió trataba de salir buscar darle sentido al partido y eso aprovechaba el equipo de Argentina aquí Milton buscaba junto a Cucu el remate que impacta en el palo el disparo por allí Tino de muy buena faena en este partido el hito era el que le pegaba busca la acción va nuevamente en el palo un equipo muy regular el de Argentina tanto en la parte defensiva en la parte ofensiva Juan Pintos Carlos Dor en muy buen momento de lo futbolístico buen ataque que tiene el equipo de Argentina y eso se plasma en el resultado Juan Pintos poniendo el 3-1 se ve también el crecimiento de Cucu de Domingo Maldonado allí en la zona defensiva Milton Medina que también está aportando lo suyo o sea un equipo de Argentina muy compacto en ese aspecto aquí la pelota arriba intento en el despeje por allí Marcelo Candala otra vez Carlos Dor se veía sobrepasado el equipo de Paraguay en el ataque que presentaba el equipo argentino intentaba por allí por el intermedio marcial buscando Domingo el disparo la pelota que impacta en el travesaño nuevamente el equipo de Argentina sometía a este tipo de situaciones el equipo de Argentina a Paraguay que trataba de salir por intermedio del presi Diógenes Martínez que tuvo una chance aquí sacando un zurdazo pero le costaba llegar frente al arco rival al equipo de Paraguay va nuevamente Argentina a esta altura ya era una goleada prácticamente tenía que trabajar Paraguay de no recibir más goles antes que buscar el gol del descuento porque se encontraba con un equipo de Argentina muy rápido en este caso marcando el 4 a 0 Juan Pintos que tuvo su half-trick en este partido tres goles para él en lo personal aquí Carlos Dor también half-trick para él marcando el primero, el segundo y el quinto del partido porque Argentina ya pasaba a ganar 5 a 0 en lo que significa esta quinta fecha del torneo de la categoría M50 que estaba llegando a su parte final en la fase de grupo golazo de Milton Medina para llegar así a la media docena 6 a 0 dos fechas para cerrar esta fase de grupos la clasificación para la semifinal será de la siguiente forma tres equipos van a ir de forma directa los tres primeros colocados en la tabla los cuatro últimos van a tener que jugar nuevamente entre sí y los ganadores se volverán a enfrentar para así conocer al cuarto semifinalista de la competencia lo cierto y lo concreto es que todos van a tener la chance de redimirse en este campeonato no hay todavía eliminados por lo menos en esta fase no va a haber equipos eliminados es el sistema del campeonato Juan Pintos nuevamente para poner cifras definitivas al partido con este resultado se cerró el partido con victoria de Argentina por siete goles contra cero ante el equipo de Paraguay puntero absoluto al término de esta fecha conseguimos más un buen resultado creo que el equipo se está encontrando y podiendo hacer algunos toques mejor y salen los goles eso es lo bueno mejor ataque clasificación asegurada va por buen camino este equipo sí, así mismo era la intención hablamos antes del partido que era un partido que podíamos siempre sabiendo que también tenía un buen equipo por más que tenía algunos que no no vinieron de su equipo pero era muy importante la victoria eso conseguimos y superamos ¿será fundamental mantener la tranquilidad porque se vendrán etapas más difíciles? así mismo creo que eso solamente empieza el torneo y lo importante es que estamos sin lesiones por lo menos la mayoría del equipo entonces podemos ir adelante